El programa Regalando una sonrisa al frío continúa con su noble labor al beneficio de los chignahuapenses. ¿Cuáles son las actividades que realizan? Nos la comparte un integrante de esta. ¿Cuáles son las actividades que realizan? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Lorenzo Rivera sin número, yo vivo a unos metros de la telesecundaria Miguel Casulo de la Triste. Bueno, yo más que nada se lo platicé a una compañera para poderlo llevar a cabo, ya que el servidor tuvo hace tiempo atrás un problema de salud fuerte, y yo fue así como que darle gracias a la vida, más que nada a Dios, por este acontecimiento que me sucedió. Y fue como que, fue cuando yo noté que donde yo estuve, vi las necesidades de las personas. Ha sido muy positivo, gracias a Dios, ha sido muy positivo que nos han podido apoyar personas. Sí, incluso en este año hacemos cinco años de la creación de este programa, y sí, bueno, ahora sí, hasta que Dios lo permita, queremos continuar con este programa. Ah, este, mira, bueno, aquí a un servidor se le, bueno, se me ocurrió ir apartando las chamarras y planteárselas a mis compañeras para poderlas llevar aquí a lo que es el INSE, el Seguro Social, para llevarle a las personas que tienen algún familiar en urgencias, más que nada, porque esas personas son las que están sufriendo fuera calor o frío, entonces se nos ocurre, o se me ocurrió llevarles ahí, este, unas chamarras. Pues nada más que es que nos han apoyado, en especial a ustedes, igual como medios de comunicación que nos han podido brindar y dar a conocer este proyecto a la ciudadanía.